La salud es un derecho, no un negocio. La salud es un derecho, no un negocio. Diputada, millón a la privada y planta cerrada. Jugos pannegrí, jugos potiquí. Menos políticos, más personal de sanidad. Menos políticos, más personal de sanidad. ¡En la lista de espera! ¡En la lista de espera! ¡En la lista de espera! La privada, más organizada, deriva la gente a la privada. ¡Anda! 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 ¡Chaví, hoy es Baltar! ¡Se carga la sanidad! ¡Clavijo y voluntad! ¡Gracias!